La verdad que se haya podido construir una cancha de césped sintético, que esto esté en un lugar que es un campo de deporte, en un lugar adyacente a todos los campos de deportes de San Isidro, y que todas las chicas de todos los orígenes sociales, pero sobre todo los orígenes más humildes, puedan acceder a la práctica, al aprendizaje y a la competencia del hockey. La verdad que para nosotros está bárbaro. Esta es la razón de mi presencia. Por eso cuando se hace en estos días que la labor que nosotros hacemos en todos los puntos de San Isidro se convoque y se hace en particular en un lugar, en este caso en uno de los campos de deporte, la verdad que es materia de poder decir, bueno, esta es una muy buena línea. Es niñez, es deporte, es las familias alrededor de ellos, son profesores, es una actividad social y deportiva que es el camino. Jugar, hay que cuidar, hay que cuidar el colegio. Me hace aprender, me hace aprender a jugar, y aprendo a pegar al arco. Porque así meto goles, dando pases y metiendo goles, yendo a los penales, y nos aprenden, y nos hace aprender mucho. Estamos con los chicos que están jugando unos partiditos acá. La verdad que está, está bueno, está lindo. Hay bastante compañerismo, se divierten, la pasan bien. Se siente cómodo, le gusta ir, quiere jugar, le gusta porque se divierte, la pasa bien. Me alegra mucho, me gusta ver que los chicos jueguen al fútbol, y bueno, es una manera también de desenvolverse, y a ellos les gusta. Muchas de las que son deportistas acabadas, en el caso de lo del hockey, ayudan, colaboran, son entrenadoras, además de que el municipio dispone de profesores, de profesoras de este deporte, tiene una escuela de hockey, justamente para que todo el mundo acceda. Así que es un futuro, un futuro bueno. Es un futuro donde nosotros vamos a ver cada vez más integrados, y donde van a llegar a la competencia, y después a la alta competencia, todos los sectores sociales.